¡Ala, ala, 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 ala! Un día de compras que terminó en una batalla campal. La oferta del día era un combo de palos, golpes y hasta balas. Es el violento panorama que se vivió en el concurrido mercado Nicacha y Comas y que dejó varios heridos. La manzana de la discordia era este puesto de oyucos, cuyo propietario apuntaba el inclino de intentar quedarse a la fuerza. Por ello que el dueño habría contratado a unos sujetos para que desalojen al comerciante, a las buenas o a las malas. Acabemos el grupo de desadaptados afinando detalles para el gran golpe. A la voz de mando, todos ingresan para desatar el terror. Armados con palos comienza el ataque. Algunos comerciantes se defienden y otros prefieren buscar refugio. Eran todos contra todos. Hasta que este sujeto desenfunda su arma, apunta y dispara. Ni la policía logró calmar los ánimos. Los enfrentamientos dejaron tres heridos de bala. Y también el miedo entre los clientes que tienen heridos las próximas víctimas.